El Imperio de Alejandro Magno abarcó inmensos territorios. Durante las campañas las tropas enfrentaron diferentes desafíos al encontrarse con las características geográficas de cada lugar. Por ejemplo, las tropas debieron cruzar varios ríos. ¿Cómo lo hacían? Generalmente los cruzaban en barcos, pero en otros casos se recurrió al ingenio. Los hombres de la infantería usaban bolsas de cuero llenas de aire a modo de flotadores y los de la caballería nadaban llevando a sus caballos por las riendas. La ciudad nueva de Tiro era un puerto ubicado en una posición estratégica para el comercio, sobre una isla en el mar Mediterráneo. En el delta del río Nilo, Alejandro Magno fundó una ciudad y fue llamada en su honor Alejandría. Fue un punto estratégico, ya que las mercaderías llegaban al puerto de Alejandría por medio de un canal. Durante sus campañas también atravesaron varios desiertos. Uno de ellos fue el de dunas de arena que llegaba hasta el oasis de Sewa. El antiguo nombre egipcio de Sewa era Sigham, significa tierra de palmeras. Alejandro Magno habría ido hasta allí para consultar a un oráculo. Varias historias se cuentan al respecto. Algunos factores del éxito de las campañas de Alejandro estuvieron en el cuándo y en el cómo. Alejandro realizaba campañas rápidas en primavera y verano para evitar en lo posible las bajas temperaturas del invierno y porque eran las estaciones del año más adecuadas para conseguir alimentos. Y en cuanto al cómo, sus ejércitos desplegaban la llamada falange macedónica. Consistía en una formación compuesta por 16 filas de hombres armados con lanzas de entre 1 y 6 metros de largo. Las primeras seis filas se orientaban hacia el exterior de la masa de hombres, lo que permitía herir al enemigo sin llegar a la lucha cuerpo a cuerpo. No todos fueron ríos y llanuras. Alejandro atravesó el Handukush, un macizo montañoso con picos que superan los 5.000 metros de altura y tuvo que cruzar nuevos ríos para el cruce de los ríos Indoe y Daspes, actualmente llamado río Jilum. Para ello, aprovechando la disponibilidad de madera de las montañas del Himalaya Occidental, primer río se transportaron y volvieron a armar para el segundo cruce. Este cruce se realizó en la época de lluvias monzónicas. Todo un desafío. Presionados por sus tropas, emprendió el regreso por el desierto de Gedroya, una zona seca y montañosa, donde muchos soldados murieron de sed, hambre e insolación.